Señores familiares de los flamantes nuevos oficiales, señores cadetes de la Escuela Naval del Perú y a la nueva promoción que hoy día ingresa al torrente de lo que es la vida de una institución. Cada año, en el mes de diciembre, se realiza este acto que va marcando una tradición de continuidad en una institución tutelar de la patria como es nuestra querida y gloriosa Marina de Guerra del Perú. Este año se gradúa un contingente de caballeros y damas cadetes a oficiales con efectividad a partir del primero de enero, así como también este año pasan al retiro un contingente de oficiales después de haber cubierto y haber cubrido una vida entregada a la institución. La institución castrense, la institución militar, es una institución que se rige por valores como la lealtad al país, a la patria, a la institución. La abnegación que nos permite soportar el rigor de ir a trabajar y asumir las exigencias de nuestra Marina en todos los rincones del país, respetando ese mandato y cumpliéndolo con el amor al servicio, como caracteriza a un militar. Así también el conocimiento. El conocimiento es fundamental porque el oficial viene egresando después de una formación, una capacitación de excelencia, en una escuela que ha logrado niveles de certificación como ISO 9001, en lo que es su calidad. Así que ese conocimiento que ustedes han venido asumiendo, absorbiendo, de acá de sus aulas, lo van a tener que poner en práctica en las distintas reparticiones militares a las cuales vayan a servir a partir del primero de enero. Asimismo, el amor a la verdad. El amor a la verdad es un culto. Y también el patriotismo. El patriotismo es un valor obligatorio en cada oficial, en cada militar. No se puede concebir un militar que no ame a su patria y que esté dispuesto a dar lo más sagrado, su sacrificio, su vida, por la patria. Eso es lo que, de manera general, engloba los valores de todo militar. Y ahora ustedes van a iniciar una vida profesional. Este sacerdocio que van a iniciar ustedes implica más de 30 años, implica 40 años de servicio a la patria. Así que esta promoción que hoy día ingresa en el activo del cuerpo oficial de la Marina de Guerra, le corresponderá de acá a 40 años pasar al retiro. Así que pasará, como dicen, mucha agua bajo el puente en esos 40 años. Conocerán el Perú, tendrán que representar a nuestra querida Marina de Guerra en el extranjero. Algunos de ustedes regresarán como instructores o directores de esta escuela y otros puestos de responsabilidad. Pero lo importante es que la institución como tal se mantiene viva y se mantiene como una institución tutelar de la patria. Hoy día, las generaciones y promociones más antiguas de nuestra querida Marina de Guerra, junto a la política y al gobierno, les entrega a ustedes 50.000 kilómetros más de mar territorial reconocido internacionalmente dentro del dominio marítimo del Estado peruano. Por lo tanto, tienen más trabajo también. Y también, gracias al esfuerzo del Ministro de Defensa, de su Comandante General, hoy día, la Marina recupera capacidades, pero además, fortalece la moral de todo su personal. Dentro de pocos días, ya lo ha dicho el Almirante Tejada, nuestro Comandante General de la Marina, lanzaremos a mar el buque a escuela, el BAP Unión, para continuar los trabajos que tienen que hacerse allí. Pero por primera vez, en la historia de la Marina, van a tener el buque a vela, que es justamente el instrumento que les va a permitir a los marinos hacerse hombres de mar. A navegar con el sextante, a navegar reconociendo, identificando las estrellas, el Poniente, el Oriente, etc. A saber administrar los buenos vientos, como también los malos. Así que, eso queda para ustedes. Ese es el cariño y el respeto y el amor que les tenemos nosotros, el Gobierno, a nuestra querida Marina de Guerra. Pero también, se vienen otras adquisiciones que ustedes van a tener que cuidar, como es el buque logístico, que ya está viniendo hacia el Perú, y que debe llegar a fines de este mes. O, por ejemplo, la construcción a través de los astilleros navales del CIMA, el buque multipropósito. Así como la cañonera fluvial que se está construyendo en el CIMA, Iquitos. O las embarcaciones que se construyen en el CIMA, para poder llevar el Estado a través de los ríos de nuestra Amazonía, como el Putumayo, el Napo, el Amazonas, y tanto el Yabarí, y tantos otros, para llevar Estado, llevar servicios a nuestros hermanos, nuestros compatriotas de las comunidades más alejadas de la Amazonía. Todo esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para tener una Marina del siglo XXI moderna, equipada, implementada, y con el personal profesional adecuado. Es por eso que no hemos escatimado esfuerzos para que ustedes puedan también nutrirse de conocimientos en otras escuelas, en el extranjero. Hemos exigido que cada uno de ustedes salga con un nivel avanzado de idioma extranjero. Y estamos exigiendo también para que salgan con maestrías. Porque la Marina de Guerra del Futuro es una Marina donde cuidamos el recurso humano, que es la excelencia, la mejor arma disuasiva para la defensa es el soldado, y eso lo son ustedes. Y ahora, también capacitados para el trabajo que tienen que hacer en provecho del desarrollo nacional, con inclusión social, como es la política de este gobierno. Así que cada uno de ustedes, a donde llegue, tendrá que conocer la comunidad, amar ese terruño que es parte de la patria. El Perú no solamente es la capital, el Perú es majestuoso. Y eso lo van a ir descubriendo ustedes conforme se vayan construyendo, como señores oficiales. Conforme se vayan ustedes construyendo en el conocimiento del país, y tener una visión integral de lo que es el Perú. Un Perú histórico y milenario. Un Perú que hemos venido heredando de generaciones pasadas, y que hoy día nos toca a nosotros cuidarlo para las siguientes generaciones. Su integridad territorial, su integridad moral, la ayuda que la Marina de Guerra del Perú, a través de toda la infraestructura que tiene, y en el cumplimiento de su misión, puede hacer en todo el territorio nacional. Es por esto que también, en este sacrificio de cinco años de estudio, quiero también rendir un homenaje a la familia de estos chicos, de estas chicas, porque también detrás de ellos está el esfuerzo de la familia, que ha tenido que cuidarlos para que continúen esta carrera que es difícil, que es un sacrificio. Así que también a los padres y madres de familia, muchas gracias por ayudarnos a tener hoy día estos flamantes oficiales. Muchas gracias sobre todo a las mamás, que con todo sacrificio están ahí cuidando a nuestros hijos, y lo digo con conocimiento de causa, porque ya hace más de 25 años yo también recibí mi espada, pero en la Escuela Militar de Chorrillos. Muchas gracias a todos ustedes, padres y madres de familia. Pero también creo que es importante el ejemplo que van dejando ustedes, no solamente en las siguientes promociones que el próximo año y los próximos años les tocará estar en la situación de ustedes recibiendo sus espadas. Es también el ejemplo que van a dar ustedes. Cada uno de ustedes se va a construir como líder. Los líderes no nacen, no hay predestinados. Hoy día, a partir del primero de enero, empiezan nuevamente de cero, toditos. Es decir, hoy día tienen un cuadro de mérito en la Escuela Naval, pero a partir del primero de enero van a iniciar su carrera y van a empezar de cero. Así que allí se van a formar líderes. Cuando tengan la responsabilidad de una tripulación, cuando tengan la responsabilidad de comandar un grupo humano, allí es donde quiero ver que puedan ustedes desenvolverse y desarrollarse con humanidad, con bondad, con severidad cuando tiene que ejercerse la disciplina. Respetando la dignidad de cada uno del equipo y demostrando con el ejemplo lo que puede hacer un líder. Así que les doy mis parabienes. Agradezco a la planta orgánica de la Escuela Naval por darnos hoy día este ramillete de nuevos oficiales. Y les auguro a todos ustedes éxitos. El éxito es producto del sacrificio. Nada es gratis en la vida. Todo cuesta. Y esa espada siempre tienen que mantenerla limpia y cólume, con brillo. Muchas gracias. Aplausos